Muy bien, ahí está, súbete a mi moto, Giovanna, en pleno con la... ¡Oye, oye! ¡Agrá, agá, agá! ¡Muy bien, muy bien, perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Giovanna! ¡Y la verdad es una genia! ¡Pero pará! ¡Muy bien, los frenos de Sandra! ¡Esta chica es... ¡Pero pará! Yo te voy a decir una cosa, ¿cómo te perdés a manejar una moto? ¡No, no! ¡No, soy Giovanna! ¡No, pero pará! ¡Esta es una genialidad! ¡El turco se ríe como diciendo, pero que es un enano! Bueno, igual, la salida no lo hubiese manejado mejor, pero si... ¡Infejable, los frenos! ¡Para, pará! ¿No es una cosa? ¿A dónde aprendiste a manejar motos vos? ¿Vos manejás motos en tu casa? ¡Pero es una genialidad! ¡Sandra! ¡Comparte una moto eléctrica! ¡Sandra! ¡Unita al Power Team! ¡La puedes manejar los niños! ¡La puedes manejar los grandes! ¡100 kilómetros de autonomía! ¡Y la cargas con 20 pesos! ¡Sandra!